Siete de la tarde con 14 minutos, hoy la Corte Suprema decidió procesar a 15 ex agentes de la DINA por delitos de asociación ilícita y homicidio calificado del diplomático español Carmelo Soria en julio de 1976. Esta decisión se da luego que la familia apelara al primer fallo que consideró que no había pruebas suficientes para implicar a los ex funcionarios de la policía secreta de la dictadura. Queremos profundizar en esta decisión y sus implicancias y para eso nos acompaña precisamente Carmen Soria, hija del diplomático asesinado. Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a ustedes. Han pasado 39 años desde el asesinato de tu padre y hoy día por primera vez un tribunal dicta un procesamiento contra los supuestos responsables de la muerte de tu padre. ¿Cómo recibes esta noticia y qué esperanzas tienes de que haya justicia en este caso? Matilde, primero que nada, no son supuestos, son los responsables. La recibo tardíamente porque esto es una decisión que los tribunales de justicia lo deberían haber tomado hace por lo menos 25 años tomando en cuenta que el juicio se reabrió en el año 90 en el gobierno de Elwin. Y estamos expectantes, no te podría decir más, creo que los tribunales, el comportamiento que han tenido hacia el juicio de mi padre y como hacia muchos otros juicios ha sido de una injusticia enorme y también lo han sido los gobiernos de la concertación y el gobierno de Piñera. ¿A quién responsabilizas básicamente por el hecho de que después de 39 años recién hoy la Corte Suprema dicte procesamientos? Yo creo que aquí hay una responsabilidad de quienes asumieron como presidentes de la República, desde Elwin hasta Bachelet, tomando en cuenta Piñera también, y también los tribunales de justicia. Y digo esto porque lamentablemente mi padre, y lo digo lamentablemente porque también se han encargado de hacer una diferencia entre los muertos. Hay muertos de primera y hay muertos de segunda. Mi padre era funcionario internacional, por lo tanto tenía ciertos privilegios como inmunidad diplomática y todos esos privilegios, entre comillas, que podían augurar un juicio rápido, etcétera, fueron torpedeados por el gobierno de Frey, el gobierno de Lago, etcétera. Y lo digo ¿por qué? Porque cuando los gobiernos de la concertación se han dedicado a decir que el poder judicial es independiente. Entonces a mí me encantaría que las autoridades a mí me respondieran cuál es la responsabilidad de cuando un Estado firma tratados internacionales. Y estoy diciendo los tratados internacionales, primero, la Carta Fundamental de los Derechos Humanos que ya a todos nos han violado. Segundo, el tratado de, ¿cómo se dice?, que protegía a los funcionarios internacionales. Versailles. Tampoco. Y no lo han reconocido nunca. Entonces los gobiernos de la concertación tienen una responsabilidad en que no se aplique justicia y no pueden decir la frescura de que el poder judicial es aparte. No. Y la otra responsabilidad que tienen, y que para mí ellos han profundizado la impunidad en este país, es que durante, desde el año 90, que están en el poder, nunca yo he visto a legisladores o a presidentes de la República que hayan, por ejemplo, hecho una ley. Ahora recién la ministra de Justicia estaba hablando de que se acaben los beneficios para los militares. Resulta que las personas que mataron a mi padre reciben sueldo. Y ese sueldo viene de tu bolsillo, dime, y de mi bolsillo. Resulta que Contreras murió en un hospital súper bien atendido. Entonces, ¿hasta cuándo? Eso es impunidad. Y eso el gobierno, los gobiernos de la concertación lo podrían haber quitado hace mucho rato. Por lo tanto, tampoco hay una preocupación verídica, diría yo, profunda, en cuanto a terminar con todos estos privilegios. Ahora, Carmen, respecto a los responsables de la muerte de tu padre, las pruebas estaban, eran suficientes. ¿Cuál es tu crítica al Poder Judicial? Que si bien puede ser independiente, podría haber actuado como lo ha hecho en otros casos. ¿Por qué no se actuó? Bueno, yo pensé, pensábamos con mi abogado que he tenido la suerte y tengo que agradecer, y me emociono, con Alfonso Insunza. Porque ha sido impecable. Y me emociono de verdad porque, ¿sabes qué? Son muchos años. Y vieras todo lo que hemos pasado. Repíteme la pregunta porque se me fue con la emoción. ¿Cuáles son, teniendo las pruebas, las pruebas que indicaban que tu padre había sido asesinado, ¿por qué la justicia hasta el día de hoy no había procesado a nadie? ¿Cuál es la responsabilidad de la justicia en el supuesto de que son poderes independientes? Sí, yo creo que al comienzo esto fue porque la gente que mató a mi padre, Jaime Lepe, Guillermo Salinas Torres, Pablo del Mar, etcétera, Juan Delma, Manuel Contreras, Pedro Pino, hace todo, eran gente que estaba muy cercana a Pinochet. De hecho, Jaime Lepe fue guardaespaldas de Pinochet. Entonces, yo creo que al principio, cuando recién esto se abrió, pueden haber habido amenazas a quienes llevaban las causas, pueden haber dicho, acordémonos del ejercicio de enlace, acordémonos de los Pinochetes. Pero han pasado muchos años, ¿tú responsabilizas, por ejemplo, al juez Lamberto Sisternas de no haber indagado más? No, yo responsabilizo acá a que los tribunales no han sido capaces, no han respetado las leyes internacionales y no han respetado las leyes que nos rigen en este país. Muchos de los responsables están muertos, Carmen. No todos, quedan algunos. No todos, quedan algunas. ¿Qué esperas para ellos? ¿Por qué están libres? Bueno, yo lo que espero es que algún ministro, porque nosotros hemos tenido como seis ministros, y grandes ministros, y todos amnistiaron. Bueno, y eso también hay que reconocerlo, que desde el año 2000 no se empezó a aplicar la amnistía, porque el juicio de mi padre también fue amnistiado. Yo espero que condenen, yo espero que condenen, que hagan su trabajo de una vez por todas. Porque los tribunales de justicia, además, tienen el deber de formar una sociedad justa, de una sociedad limpia, de una sociedad donde no haya más rencilla, donde uno se pueda mirar. Ahora, luego que esta Corte Suprema dicte el procesamiento en contra de las personas que todavía están vivas, ¿cuál es la acción que tú vas a tomar junto a tu abogado para reabrir el caso, para que las pruebas sean reconsideradas, para que finalmente se dicten los procesamientos respectivos? Yo lo primero que tengo que hacer es hablar con Alfonso Insunza, y él sabrá bien lo que hay que hacer. Yo creo que aquí va a haber que, por ejemplo, pedir órdenes de extradición a Michael Taulle, por ejemplo, y nosotros vamos a pedir cárcel. ¿Qué es lo que más tenemos que pedir? Cárcel. Y ojalá, y ojalá que esta vez la ministra de Justicia o la presidenta Bachelet no salgan con la frase el poder de la justicia es totalmente independiente. Ojalá que no. ¿Qué juez asumiría esta causa? Porque, bueno, hoy día la Corte Suprema eran varios integrantes de la sala. Fueron Harold Brito, Gloria Anachévesic, Carlos Arángui, Andrea Muñoz y Carlos Cerda. Bueno, volvería a Lamberto Cisterna, y yo espero que Lamberto Cisterna, y tengo que decir porque yo en la tarde dije que yo pediría que lo sacaran, pero bueno, él tendrá que ver, porque ya tiene ahí todas las pruebas, y él sabe que ya el juicio, él reabrió el juicio también, hay que reconocerle eso. Y ahora la Corte Suprema le está diciendo a usted, procese, termine con esto. Y todo lo que él determine también puede ser nuevamente llevado a la Corte Suprema. Yo creo que aquí el señor Lamberto Cisterna lo único que tiene que hacer es dictar condena de cárcel y listo, nada más. Carmen, antes que empezáramos la entrevista, yo te preguntaba, ¿qué edad tenías tú cuando asesinaron a tu papá? Tú me dijiste 16 años. Sí, tengo 16 y tengo 55 ahora. ¿Cómo ha sido tu vida todos estos 39 años con este peso? No ha sido un peso. Yo lo he hecho como un acto de amor y libertad a mi familia, a mí misma, a mi padre, a mis hijos, a todos. Es jodido porque no solamente te matan al padre, no solamente te joden a la primera generación que sería yo, porque también yo tengo tres hijos y mis tres hijos también han tenido que sufrir el exilio, las amenazas, las persecuciones, y yo creo que lo que más me jodió fue profesionalmente. Eso. Muy bien. Carmen Soria, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este día. Claro que en este caso es bastante histórico y esperamos entonces que se reabran las causas, que se haga justicia. Ojalá, ojalá que se haga justicia y ojalá que la prensa se siga interesando en esto que nos constituye.